Para empezar el día, Torreón Muy buenos días, martes 23 de febrero, le presentamos la información para empezar el día. Luego del trágico accidente automovilístico suscitado el pasado domingo, donde perdieron la vida cinco personas, entre ellas una menor, Jesús Campos, presidente del Tribunal de Justicia Municipal de Torreón, indicó que se reforzarán los operativos de revisión para detectar a quienes manejen en estado de ebriedad. Julio César Arce Valencia, subsecretario de Ingresos, fue a conocer que en el mes de enero se tuvo una buena participación de los ciudadanos de Díaz Palacio en el pago puntual de impuestos vehiculares por medio de la plataforma electrónica. Debido a los riesgos de contagios por el COVID-19, Rodolfo Silva, presidente de la Asociación Nacional de Instituciones de Educación Privada, Justo Sierra, informó que en Coahuila y Durango no se tiene de momento fecha para que los estudiantes puedan integrarse a las aulas. Ante la petición de elementos policíacos de contar con un espacio de usos múltiples para sus hijos, el alcalde de Torreón, Jorge Cermeño, anunció la inauguración de una guardería que estará ubicada dentro de las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública Municipal. Algunas plantas pertenecientes a la empresa Peñoles se vieron afectadas durante una semana en sus procesos laborales debido a las fallas en el suministro de energía, así lo indicó el director general de la empresa Rafael Rebollar González. Acompáñenos con toda la información dos minutos antes de las ocho de la noche por Meganoticias. Para empezar el día, Torreón.